Debido a las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito en el municipio de Curumaní, murió un joven de 21 años cuando era atendido en una clínica de Valledupar, donde había sido trasladado. La víctima fue identificada como William David Tarazona, natural y residente en Curumaní, quien condució una motocicleta, en la cual al parecer colisionó contra un automóvil, sufriendo politraumatismos que le causaron su deceso. El siniestro ocurrió el pasado 18 de noviembre en la calle 11, cerca de La Troncal, donde el joven fue auxiliado y llevado a un centro asistencial de la zona. En donde, dada la gravedad de las heridas, fue remitido a Valledupar, falleciendo en las últimas horas. De William David Tarazona, se conoció que era bachiller, convivía en Unión Libre y residía en el barrio Alfonso Prado de Curumaní. Unidades de criminalística de la seccional de policía de tránsito practicaron una inspección técnica al cadáver que fue trasladado a la morgue para la necropsia.